O el 2G, el 2G y el 2G O el 2G Ya que nada, usted es vio Y ahora a ver que tiene que trabajar Pues mi cosa es la fábrica Pues el sabado hay que venir Pues... ¿Por qué? No, lo tuyo La que pregunta soy yo Y yo me llamo el bolígrafo No, ustedes tienen que sacar la rueda de largo A mismo antes de las 6 Mañana, pues no importa Antes de las 6 Venga, esto es una ecuación De segundo grado al final Z igual a Menos B, que sería Menos esto Más menos raíz cuadrada De B cuadrado, que sería el par cuadrado Y la Z esa no multiplican En una ecuación De segundo grado, esto es la A La B y la C ¿Tú lo ves o no? Y... Y... Menos 4 por A, que vale 1 por C Partido 2A Y ahora aquí hay que operar Hay que sacar virtud Cuadrado del primero 4 Más cuadrado del segundo Menos 1 Menos el doble del primero por el segundo 4I Menos 4 por 1, menos 4 4 Más 4I 4, menos 4 Y el menos 1 4, más 4 o soy menos 1 5 Y ahora aquí Veamos 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 ¿Vamos Veamos 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 ¿Qué ángulo da? ¿Qué ángulo da? ¿Menos uno partido de 36? ¿O no? El cambio de lo que tú has hecho no me da la opción. Yo he puesto la raíz. He puesto 4 más I cuadrado, menos 4I, menos 4I. Da menos 7,12 grados. Como 13. Porque el doble del primero por el segundo es menos 4I, no más 4I. Yo no lo he pensado, pero bueno, el doble del primero por el segundo es menos 4I, no más 4I. No, es que me lo he hecho con el más cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo, menos más. Es verdad, menos más. No lo ha salvado del mundo inferno. Lo había pensado. Yo lo había visto. Menos más que no lo ha salvado del mundo inferno. ¡Qué bonito! ¡Ay, aquí ya está la raíz! ¡Hazme la raíz! ¡Hazme la raíz! ¡Así sí se puede! ¡Ah, que luego no lo salga! Yo me he equivocado, ya me he suicidado Me haría un poco a la humanidad Da uno y menos uno Esto, uno y menos uno Uy, thank you Albert ¿Quién es Alberto? El guapo Venga, otro El 3 que sigue